tocaba sobre la ubicación de Nicolás López pero ya la pelota es otra vez de Romero está perfectamente habilitado Sarmiento para el primero enfrentó al arquero así está Sarmiento apuntó, disparó ¡GOOOOOOOL! ¡De Kilmech! apareció el número 10 apareció Brian Sarmiento un paso magnífico a propósito de cuesta en este caso si va larga salió para el arquero Lucero pide el penal el árbitro dice que no que no pasó nada cayó frío Lucero vamos a ver ¡Ah! le pegó con el zapato Sarmiento por sacarla de Chilina ¡Ay! ¡Uy! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! el impacto casi de nocau comprometido con la causa otro hacia Poncio bien bien a ver dice pero mirá que yo creo que lo que le está diciendo mirá que la mano fue adentro y recién tremendo patadón se comió en el rostro Lucero se adelanta el arquero así va Rodríguez por el empate Rodríguez lo espera Rodríguez ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Pichini juega bien en el uno contra uno Pichini busca el espacio el Rolfi tiene una gana de pegar el Rolfi abrió muy buena pelota para Pizano ya viene independiente Pizano penal penal para independiente en el uno contra uno buscó desnivelar Almirón la magia estaba afuera y la dinámica de lo impensado que para afuera que para adentro rompe con todo el enganche quebró cintura el zurdito y al rojo va por la victoria para dar vuelta esta historia esta noche complicada lluviosa así va Rodríguez se adelanta lo espera Rodríguez ¡GOOOOOOOL! 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 ...el gol perdió recuperó Manguello que quedó lesionado se viene Pizano le va a pegar Pizano Pizano, Pizano, Pizano Pizano, Pizano Pizano el arquero Rianio ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡GOOOOOOOL! 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 el zurdazo de Suárez corre Fernández aguanta cruza por el área va Fernández fue peón sí, fue peón clarísimo culo mal la dejó picar es Tula ya le ganó la posición y esa dentro del área por más que caiga nuevamente es peón ¡GARDEN DE CHERIQUE! Quilmes para achicar distancias cruza la ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ...quilmes contra solo 4 de Interpetiente datos para analizar casi 40 minutos dentro de Arnaldo González sacado de cabeza atento Rianio con la mano se la lleva a Zacarria está habilitado ¡ZACARIA! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡Aquilmes! a los cuantos ...de un partido que, crean menos, quiero que termine. Centro de Pizano... ¡Hugo Manu, Hugo Manu! ¡Hugo Manu, golo, golo, golo! ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡De Independiente Rianio! ¿Qué pasa de esos tres? ¡Gol, gol, 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 gol